¡Neurosis y ánimo! Episodio 25 Es la segunda vez que tenemos que empezar a grabar Porque Rodrigo estaba en su teléfono ¿Yo? Sí Estabas en tu teléfono, güey Y me sentí como maestro en Zoom ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Cuál es en sus teléfonos? En Zoom En fin, este es el episodio 5 Y traigo una gorra de delfín para celebrarlo Está bonita ¿Cinco, dije? ¡Veinticinco! Es que es neurodisiánimo nocturno A esta hora ya no estoy tan brillante Van a decir Son episodios especiales, güey Sí Ya no estaba tan... De hecho pueden ir al canal Y buscar los episodios exclusivos Que solamente son para banda Ya sabes, esa banda seguidora de nosotros Claro que no No hay contenido exclusivo aquí Deja de mentirle a la gente, güey Estaba bien verga, ¿no? No he encontrado eso Con la cantidad de gente que nos oye Nuestro contenido exclusivo tendría como Cuatro clientes Pero un saludo a esos cuatro que le entrarían Pero deja que cuando los hagamos Olvídense A ver ¿Por qué el penacho en Moquezuma Lleva más de 500 años en... Viena Porque no lo pueden mover Está en Austria ¿Cómo llegó? Porque lo que dicen del Caraballo Un excelente pintor Seguro estabas hablando Sabes perfectamente a quién me refiero Estamos hablando de Miguel Ángelo Merisi El Caraballo Esta persona que un día Iracundo durante un partido de tenis Asesina a su rival Pero en ese entonces El Papa tenía Decapitación in situ Si se sabía que tú habías matado a alguien Entonces el Caraballo Vive angustiado Toda su vida Pensando que Lo van a decapitar in situ Y mientras pinta Verguísima el Caraballo Mientras pinta Verguísima Y es tal su obsesión Que en el cuadro que hace De la decapitación De San Juan Bautista Unas luces increíbles Las del Caraballo Una manera de iluminar Hacer esto naturalmente Trabajaba con obscuros Perfectamente Pero es tal su obsesión Con que lo van a decapitar Que en la decapitación De San Juan Bautista El decapitado es él En la pintura Entonces empieza A buscar Poner imágenes Decapitadas Por su obsesión Y Lo mandan a la isla de Malta Un rato a pintar Entonces pinta un rato En Malta Y lo regresan Hacia Italia Y lo que dice el rumor Es que Él se encuentra en Italia Hangando Y el Papa dice Digan este güey Pinta muy chingón Que tal que le perdonamos Lo de la matada Y que se siga aventando Las pinturas eclesiásticas Increíbles Que a la fecha La gente Visita y va a ver Entonces el Papa dijo ¿Saben que este güey Pinta chido? Denle champú O sea está el güey Caminando en la calle El Caraballo Que dicen que era Un güey de la verga También Bonarotti Miguel Ángelo El otro Bonarotti También dicen que era Un de la verga Que tenía unas pinches botas Y nunca se las quitaba Entonces que apestaba Madres las patas Pero no se las quitaba Ni para bañarse Entonces Aquí son los artistas ¿No? Si los artistas Tienen sus cosillas La del Caraballo Era pensar que lo iban A decapitar por matar a alguien Entonces Lo que cuentan Es que el Caraballo Se está escapando De esa isla La de Luis Sique No es cierto Se está escapando En ese momento Por lo angustiado Que está Está subiendo Todos Sus barcos Sus cuadros A un barco Para ya llegarle Porque si aquí Me van a decapitar A la chingada Y entonces En ese momento Ve a los guardias romanos Como se están acercando A él Con el indulto Diciéndole Brother Todo bien Wey Dice el baba Que pinta esta chingón Que mata A quien se te dé la gana Wey Eres libre Eres libre Y entonces El Caraballo Lo que dicen Es que Ve a los guardias Que están a punto De captarlo Y era tal Su obsesión Y se muere De un imparto En ese momento Y sus pinturas Parten con él Las pinturas En ese momento Ya están montadas En el barco Lo que sucede Es que empiezan A navegar Sus pinturas Por el mundo Y son tan errosas Que por eso Están las pinturas De Caraballo Regadas por todo el mundo La información del penacho No la tengo Pero lo que entiendo Es que Se buscó O sea el gobierno mexicano Ya ves que Pues anda muy Que se disculpen Los españoles Ya ni está Lo hizo Que se disculpen Con nosotros Entonces ahora Que muy válido Va a haber una exposición De Que busca exponer La pieza Durante las celebraciones Del Vicente Nueva En la consumación De la independencia Y el director Del museo De Viena Museo Antropológico De Viena Dijo No No puede volar Porque se deshace Está tan frágil Que se deshace Claro Lleva 500 años En tu país Güey O sea pero Aparte es un museo Donde caminas Y me has dicho Que como que ves cañones Porque es un castillo Y entras Y está el pencho De penacho Moctezuma O sea Está raro Que esté ahí Que bonito Probablemente Mira lo tienen Muy bien expuesto Estoy viendo una foto Y está puesto Como debe ser Lo conserva Y todo Pero ¿No? ¿Tú que harías? ¿Yo que haría? Yo soy un pinche Mal hecho Cuando se emociona O sea me entra La pinche furia Y te diría Ro Vamos a Viena Por el penacho Tengo un compa Que sabe De aires acondicionados Este Lo amarramos bien Al centro De un avión De paquetería Le echamos spray Para el pelo De HL Es que eso pega todo Según las mujeres Spray para pelo Y nos lo traemos Y nos lo traemos Listo Ya está Sí, sí, sí Tuvo un par De problemas En el camino Se le volaron Se le mochó una parte Porque se nos cayó La neta Pero ya Está aquí el penacho En Moctezuma En vez de regañarnos De no las gracias Ajá Porque En austriaco Se dice No sé Estaba buscando Gracias Se dice Kentoche ¿Cómo? Kentoche Kentoche ¿Por qué el austriaco Para ti suena Como japonés Kentoche No, a ver Traductor Google Olvídalo El caso es que diríamos Ey Sí, ya sé que Lo trajimos un poco roto Pero ya lo pueden ir a ver Kentoche Kentoche Antes tenía que ir a Austria A verlo Me vas a hacer buscar Traductor Google Aparte seguro Ya hay alguien Escuchando esto Diciendo No mames Austriaco Güey Austriaco Güey Austriaco Hablan alemán Pendejo Primero habla español Primero habla bien español Güey No sabes ni leer Una pinche nota Güey Ah, ok Dieldank ¿Cómo? Dieldank Dieldank Y Ro Me quedo con la mía Kentoche Oye güey Kentoche Bueno Ojalá lo puedan regresar pronto Y si no O sea es que lo que me sorprende es Y seguro está la historia Y que nos la comente Alguien que sepa Porque me dio huevo A buscar Como se dice Gracias en alemán Pero debe haber una historia De por qué ese cuadro Viajó Y llegó Y terminó En ese museo Pero todo ese proceso Es injusto Ya decías que En una de esas nos lo cambiaban Por un pinche espejito Y nosotros Diciendo A la madre Ah sí Yo voy a interrogar Por esa balsa Que aparte Lo que dicen Ando bien dicen hoy Pero que la La pronunciación Original era Motecusoma Pero que los españoles Dijeron como Nunca sabían pronunciar bien Estaba difícil Nunca pronunciaron bien Ajá Como que Que Xochimilco Era como Xochimilco Y era como ¿Eh? Xochimilco A la mierda Y tienen esa pirámide Y violan esas mujeres Y un día Ya sabes que estoy fascinado Por la cultura pop británica Y un día le dije a mi mamá Mamá ¿Qué hubiera pasado Si nos hubieran conquistado Los ingleses También hubieran llegado A violar A nuestros antepasados Y a mezclarse con ellos Me dijo Miquito Si los ingleses hubieran llegado No estaríamos aquí Tú y yo ahorita Oye ¿Supiste que quitaron La estatua de Colón? ¿Dónde? De reforma Ah sí Muy necesaria Porque Me sentía yo algo Con razón Y ahora que me dices Ya Ay güey Ya me siento como liberado Ya siento como que Menos racismo Me siento menos oprimido Como que Ah Ya se hizo justicia Qué bueno que quitaron La estatua del güey Que vino a buscar Vino aquí pensando Que era la India ¿Es Tijuana? Ajá Qué es lo que dice Luis Sí que hay un especial Que aparte Los mexicanos Dijeron así de Eh No Se equivocaron No están en la India Están en México Indígenas Sí Por eso Está bien Porque así vamos a tener Otro retorno Otro forma ¿No? Pero bueno Qué bueno Qué bueno Que la quitaron De verdad Que qué bueno Que la quitaron O sea Mi proyecto estúpido De traer el penacho De Moctezuma Se va al carajo Cuando me dices Este tipo de cosas Es como Ay listo güey Quitar estatua Nos hace progresar Como sociedad Y eso es muy importante Hay que hacer un intercambio Se cambian los discursos Oye te vamos a mandar La estatua ¿Por qué no en vez De quitar la pinche estatua De Cristóbal Colón Empiezan a reparar El ángel de la independencia Que está como A dos segundos De caerse güey O sea Tiene como unos tanques De rotoplaza alrededor Que no quiero Que un pinche borracho Los tire un día güey Porque va a valer O sea en ese momento El ángel Porque México Se está hundiendo Y eso En un episodio De Bill Nye Que manda Veritasium A México Voy a confirmar Cuál es el episodio Dice que todos Están muy contentos Viviendo aquí Ajá Manda a Bill Nye A Veritasium A México Es la parte Episodio 2 De la temporada 3 Me parece Me parece Entonces Lo manda a México A uno de sus reporteros Reporteros Y le dice México tiene una laguna Tras Que Detrás Perdón Abajo De la cual sacan Agua Agua Entonces No dejan de vaciarla Y México No deja de hundirse Prueba de ello Es el ángel Que le han tenido Que agregar escaleras Y escaleras Y escaleras Y escaleras Y prueba de ello Es vete a parar Un día al Zócalo Y en ese video Se ve O metela a la catedral Está así Hundiéndose Entonces regresan Al foro con Bill Nye Y Bill Nye Le pregunta Oye Veritasium Cuéntame ¿Qué están haciendo Las autoridades para esto? Nada No sé No sé qué vaya a pasar Con México En un futuro Porque no están haciendo nada Y se sigue hundiendo Entonces Mi teoría Ya me estoy poniendo bien acá RICS 2020 Mi teoría Es que hay tanto pinche temblor En la Ciudad de México Porque O sea Pues obviamente Si jalas agua de abajo Se destabiliza la cosa Como si yo le ponga Ahorita esto Una capa de Chocomilk Y luego le hago así ¿Qué va a pasar? Se va a hundir el Chocomilk Analogías con Chocomilk Este podcast Tiene de todo Ahorita me quedé pensando De la catedral Imagínate que uno Entres a la catedral La que también se está hundiendo Oye disculpa ¿Dónde está el Cristo Negro? En el sótano Porque el primer piso Está el Cristo normal Bajas En el sótano El Cristo Negro ¿Por qué? Porque no has entrado A la catedral Está hundida también Entonces ahora dices Que el Cristo Negro Se va a ir Ajá Ya va a haber dos niveles No yo creo que un día Alguien va a estar así Como Diosito Por favor cuídame mucho Y en eso Se le va a venir encima De la catedral Y no va a entender Porque cuando estaba pidiendo Que le cuidaran mucho Va a empezar a salir agua Como en el monumento A la revolución Así que salen No sé No deseo eso Pero veo apocalipsis Yo veo apocalipsis Y no me preocupa Lo observo Y digo Venga Si esa es la generación Que nos toca desaparecer Es como Era una generación Tan mazapán Que se desvanecieron En el agua Te digo algo Yo siempre le he tenido miedo A las inundaciones Siempre donde vivo Busco lugares O altos O sea como un tercer nivel Por decir Por si llueve No me pase nada O una bajada Oye Y a las alturas No O sea A los temblores Eso si te valen madres Entonces Un temblor ya Porque Pero imagínate Que se te mojen Todas tus cosas Como te comentó El alemán Si cuando ves tus cosas Ves tus cosas flotando Yo creo que eso es un trauma Y pasó durante la cuarentena Unos vecinos Vino uno de los weyes De mantenimiento Con los que vivo muy bien Y me dijo Richard Estamos haciendo unos Porque así me dice la gente Ya sabes O sea tú y yo Somos unos tipazos wey Tipowers Cualquier persona Que nos ve en la calle ¿Sabes cuál es mi power? Ser un tipower Tipazo wey Cualquier persona Que nos ve en la calle ¿Qué? Por eso nos saluda Si porque los tratamos bien Porque somos tipazos Porque te Toma Tómate un six Hace rato íbamos caminando Y así Irradian alegría Si Si Hicimos reír Fuimos a comprar un centro de lavado Hicimos reír A la señorita Que vendía los centros de lavado Ajá Entonces así de tipazos somos Nos dijo Nos hicieron el día De nada Entonces llegó esta persona Con la que tengo Una muy buena relación Y me dice Richard Necesito que cierres tu regalera Por completo Porque una señora Se le O sea La de la planta baja Se le desbordó El agua del baño De la fosa De la caca pues Porque hay gente Pinche marrana aquí Que piensa que Los cótex usados Los condones usados Son peces muertos Que puedes echar a un A tu excusado Y se van a deshacer En el agua wey Entonces Gracias a esa gente Una persona empezó a ver Agua de caca Desbordarse en su casa Y a mi que se me cayó El techo en la cuarentena Te puedo decir Que prefiero que se me caigan Todos los techos del mundo Imagínate que Imagínate un topo ahí En tu casa Tus cosas oliendo a mierda Me dice Richard ¿No has bajado? Huele a mierda El G Toda la gente de abajo Del G Ahorita Está quejándose Porque apesta mierda Abajo Y yo Dios te bendiga Si se ha inundado tu casa Tienes razón Prefiero Otro tipo de Catástrofes Que se haya Incendiado tu casa Se murió Berta De Two and a half ¿Tú veas Two and a half Como que en su momento Era divertido ¿No? Pero da coraje Que La señora se muere Y dice Me porté mejor Que Charlie Sheen Me porté mejor Que Charlie Sheen Toda mi vida ¿Por qué soy yo La que se está yendo A los 77 años? No es justo Sí Era chido ese programa No Me encanta Pero respeto mucho A Choclor Te voy a Voy a mostrar una foto Aquí Donde Yo vivía en Zacatecas Con los amigos Y éramos ellos ¿Ustedes decían? Ah, porque yo estaba chiquitillo Entonces yo era como Ah, tú eras el morrito Todavía Que luego se volvió Como cristiano Y entonces se volvió Insoportable Y ya no quería salir En tu Anna Hapman Porque decía que era grosero Todos, ¿no? Todos les pasa eso Sí No sean Child stars Pero Charlie Sheen Se la sigue pasando Verrísima Charlie Sheen Descansen paz La persona que hacía A Berta En En Two and a Half Men Ya hay Nuevo Iphone Y es como Todos los Iphones Solamente le pusieron Otra cámara Sí Otra cámara más U otra cámara Me encanta Siempre como O sea Cada vez que lanza Un diseño Una compañía celular Te está sugiriendo Que la anterior Es una mierda Eso es lo único Que me haces pensar A mí Es que a ese ya No se le va a acabar La pila Entonces el otro Por lo que pagué Prácticamente lo mismo Era una mierda La pila Pero a ese ya No Lo pudimos haber implementado El año pasado Pero chiquita ¿Dónde está el business? ¿Por qué no lo sacas Cada dos años? Y hay fans de Apple Que tienen esta super teoría Que es que Apple Se empezó a A ir al Al carajo Desde que se murió Steve Jobs Steve Jobs O sea que El tipo no sabía Nada de computadoras Pero pues sabía mucho Sobre manejar una empresa Porque eso es otra cosa Sabida Porque en este podcast Se aprende Steve Bosniak Era la mente Creativa En Apple Sobre todo al inicio Porque después Steve Bosniak Me dice ¿Sabes qué? Yo soy un hippie Que hace compus Y tú Ya te piraste Entonces Con permiso Pero Steve Jobs Era acá El chido Eres un tipazo Tipazo Steve Bosniak Es tipazo Steve Jobs No creo que era Necesariamente un tipazo Pero sí un visionario Y sus modelos Importaban Sus modelos Acá tenían Este Es que la K ¿No? Y ahora es así Ahora Le cambiamos el cargador ¡Otra vez! Para que tengas Otro cable en tu mochila Y es la vez Que más iPhones Han lanzado En un lanzamiento De iPhones iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Ya el próximo año ¿Qué van a agregar? Pro Max Erection Force ¡Iphone 13 Pro Max ¡Iphone 13 Pro Max ¡Suck my cock! 58 pulgadas Ajá 58 pulgadas iPhone Jake Fuck iPhone Travis Scott Oh y la banda Estaría mamada ¿Verdad? ¿Por qué no hicieron Un puto iPod de YouTube Y la gente como ¿Eh? ¿Qué? Yo no quiero un iPod de YouTube Wey No lo quiero No me interesa Pero Ahora con la Travis Mill De McDonald's Y la de J Balvin La de J Balvin También Ya viste que pues No tienes que esforzarte Mucho en mercadotecnia Solo es Ponme un famoso De moda Y algo característico Llévense a YouTube A la verga Siempre llévense a YouTube A la verga Vuelvo a lo enterrar Neurosis y ánimo Neurosis y ánimo Se proclama en contra De YouTube ¡Oh no! Sí ¡Oh no! Y a favor de los Smiths Sí Aquí escuchamos a los Smiths Wey Aquí se llora en serio Wey Nada de que Que vos no se vaya a la verga Que vos no se vaya a la verga Y sus lentes también Y sus pinches lentes espantosos Así que Ay yo nunca uso unos iguales En todo el año Ay chica tu madre Son lentes rojos Ay sí ¡Oh! Su CPU y su GPU Son hasta 50% más rápidos Y cualquier otro Chip de smartphone Afirma la empresa Tiene una pantalla super Tiene XDR De 6.1 Pilgadas Con frente de Me vale verga Es que haga cosas distintas Wey Ya trae filtros Para fotos Ajá Trae el filtro Que hace que te puedas Convertir en cualquier persona Ese ha sido Uno de los mejores Este Ok Conteste por ti Logros Así que un día Ajá Este contesta por ti Contesta por mí Ya no hay lunita Ajá Que puedas como programarle Ciertas Ciertas respuestas ¿Hola? Sí Ayer me puse pedo Ahorita estoy dormido Dime Queda registrado Y tú salías Y en escucha tu llamada Pero no No más este Hasta 30 minutos En el agua 6 metros Wow Me fascina bucear Con mi iPhone Wey Lo hago siempre Me gusta ver Como nado En las mañanas Me fascina Cuenta con un escáner Lighter Con la capacidad De medir un objeto Calculando el tiempo Que tarda la luz En alcanzarlo Y regresar Para luego crear Un mapa de profundidad Del espacio del usuario Y brindar experiencias De realidad aumentada Como mostrar Cómo le quedarían A alguien unos zapatos nuevos No mames ¿Para que te pruebes Tenis falsos En internet Por realidad aumentada? No mames Oye Te acuerdas de una No sé No sé si te tocó Pero Ahorita que pones Eso de unos zapatitos Hay unas cajitas De la selección mexicana Donde los puedas Como vestir Con su uniforme ¿No te acuerdas? No wey Los voy a buscar Y un día se los voy a traer Ok Ok La cámara frontal Es de 12MP Con modo retrato De bowkey avanzado Y control de profundidad Y los comentarios Son como No es 2010 iPhone ya es de mal gusto Atrasado en tecnología Hay presentaciones Desde que salió la luz Que prácticamente Esclavos en condiciones Miserables Enzamblan el iPhone Su versatilidad e innovación Fueron a la baja Hoy en día Es de poco conocedor Comprar un iPhone Y presumir de vanguardia Así Yo soy de esos pendejos Yo soy ese estúpido Que no sabe utilizar Otro sistema operativo Más que este Y es el que voy a seguir Utilizando Es como El catoliquillo Que nomás no entiende Que no Entiende Y no se sabe Ningún versículo De la Biblia De los cuentos La Biblia Esto es un comentario Hoy me preguntaron En una entrevista Como que opinas De los haters Que atención Le vas a poner A un cabrón Que redacta así Que Dios los bendiga Hoy en día Tener un iPhone Es como ser catoliquillo Nomás no entiende Que no entiende Y no sabe Ningún versículo De la Biblia De los cuentos La Biblia Catoliquillo Catoliquillo además Lo escribió Ned Flanders Y Jesús Pérez Que tiene un nombre Cristiano Le responde Para mí está el día Por algo Es el gigante De la tecnología Y lo mejor Es su software Y hay precios O sea La queja al precio ¿No? Viene incluido Con un guarura Está carísimo Pero a ver Recordemos esto Es una artesanía Hecha por un niño En China O sea Traes Traes un aparato Caray ¿Cuánto pagas Por un jaguar huichol? ¿Cuánto? ¿Por un qué? Por un jaguar huichol Exacto güey Por un jaguarcito Acá Lo tengo Lo tengo Del otro lado de la casa Pero ahí tienes Un puerco espincito O algo ahí Como la artesanía huichol ¿No? Cuesta Es hecha Y pintada a mano Este cuesta Al igual que la academia Cuesta subir la cuesta La academia te detesta Pero Hay que valorarlo Pero hay que valorarlo Y ahí estuvo un niño chino O sea Ni siquiera les prestan Es una artesanía No les prestan desarmadores Ni nada Son con sus manitas Están así dándole vuelta A las perquitas Ay güey No Qué horror Qué horror De hecho De hecho Sus deditos Ya tienen una crucecita Qué horror Qué horror Te estoy dejando Que lo digas tú Para que te hundas solo O sea Gabriel José Lea Que te quieran cancelar Este yo así Tú Así A mí que me van a cancelar Oigan Ese güey Ese güey Es un manager De la verga ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Le voy a tomar la foto A alguien Y a ver Fue este güey A ver Eh Ubicas la voz Fue el chilaquil ¿Qué? Ubicas la voz De Telcel Ajá Ubicas ese video viral En el que La enseña a alguien Ajá Que es como muy raro Porque piensas Como que se está Escuchando una grabación Este video es de hace Seis años Bueno pues estoy Aquí por Sonia Casillas Wow Ro de flaco Güey Ro en tiempos De De dieta Güey Esto güey Es ro si tuviera control De su vida Güey Ya saben Si quieren cancelar Ro es Es este güey Es este güey Como con 70 kilos De más Que ustedes Ya saben Quienes perfectamente La han escuchado Muchas veces Y algunos La han odiado También Porque es Su llamada Será transferida Al buzón Hola Muchas gracias Sonia Casillas Que ya Gracias Adoradísimo Va a grabar Muchas gracias Ya me voy a grabar Imagínate Hermosa O sea Todo padrísimo Que tu mamá Tenga una broma De esas Que le marques Y te diga Así Ya mamá No Yo lo llevé A otro lugar Porque mira Me encontré El de Milton Walsh No me interrumpa Y ahora Otro de los rostros De las Que hace Banorte El banco fuerte De México Y también Lo pueden Escuchar En los comerciales Prodigy Infinitum De Telmex La conexión Más rápida Exactamente O Canal 5 Canal 5 Este güey Hizo una verga En el doblaje Claramente es la voz De todo Pero la chica Desde el principio Eh Me parece que es ¿Cómo? Sonia Casillas Sonia Casillas Sí Sonia Casillas Entonces imagínate Que andas Con Sonia Casillas Y Tienes un pleito Con ella De estos Que le llamas Y todos hemos estado ¿No? Como que no te quieren contestar La chingada Ya sé ¿A dónde vas? Ya te imaginas a lo que voy Estás todo frustrado Bueno 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 Y es Su llamada Ay Sonia ¿Por qué eres la voz De Telmex Carajo? Contéstame Contéstame Tienes un pleito Madre Odio el buzón de voz Porque eres tú Mi amor O cortas con ella Y ya toda tu vida Güey Toda tu vida Cada vez que llames Busón de voz ¿Por qué te cambiaste De compañía? Porque Chile ya no soportaba Escuchar a Sonia O le pones un chingo De barro A todos los teléfonos Que Que les hablas Para que nunca Se les acabe el saldo ¿No? El saldo de tu amigo Se ha acabado No, 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 no Nunca No, pero de todos modos O sea Si Sonia te rompe el corazón Un saludo a Sonia No sé cómo sea Seguramente su corazón Está en el lugar indicado Pero Imagínate que te rompe el corazón Y tiene que escuchar su voz Güey De hecho dicen que Carlos Slim La tiene guardada en una cajita ¿Ahora qué? Carlos Slim tiene guardada a Sonia En una caja Sí Ahora No, eso lo decía hoy Este Toco madera Pero cuando Sonia Se muera La van a dejar Va a estar raro eso ¿No? Como que llame Si un muerto te diga Que su llamada Se ha transferido Sonia Mucho tiempo en la tierra Para ti Pero O a lo mejor O como son Las industrias estas Ya le hicieron grabar Un chingo No, seguro tienen Pero o sea Lo que voy es que ¿Qué va a pasar en 2030 Si no nos extinguimos Como raza O no nos hundimos Como dice Veritasium En esa sección De Bill Nye ¿Va a seguir Sonia? Tal vez Le aventé la muerte Muy pronto a Sonia ¿No? Sí 2050 2060 Digamos 2060 Cinco No sé Cuando sea Que Sonia viva Una vida plena Pero cuando se muera La van a dejar No sé Imagínate que lo hagan Como en Culiacán Como cuando alguien se muere Y lo sigues en Twitter Ya no tiene caso seguirlo Ya no va a tuitear Como en Culiacán Que ponen así Las canciones De los dos que se murieron ¿No? Imagínate en la de Sonia Su capilla Todas las voces De Telcel Oye Oye Puedes venir aquí Puedes pasar aquí afuera ¿Qué idiota eres? ¿Qué idiota eres? ¿Eso qué güey? Eres un estúpido Sonia siempre será recordada Aquí puedes recargar Por nosotros con mucho cariño Aquí tenemos tiempo aire Sonia siempre fue recordada Por sus familiares Aquí hay aire Sonia ya no Puedes mandarle Puedes mandarle Puedes entrar aquí Aquí si hay red ¿Qué? Construye tu chiste güey O sea que en su tumba Si hay red ¿En su qué? Estás diciendo cosas sin sentido En su tumba Si hay red telefónica Ah por eso Alrededor no Alrededor no Solamente hay Terror güey No hace sentido Solo es la voz de Telcel güey Pero la van a cubrir No Que la de Carlos Slim tenga Me hace sentido güey Esa no está chido Que te acerques a la tumba De Carlos Slim Y tenga wifi Wifi gratis Sí wifi gratis güey No sabías güey Hay wifi gratis en la tumba Dime jala güey De hecho es un co-work Se viene aquí a bajar porno Porque dice que jala en chinga güey De hecho hizo un business ¿No? Hizo un co-work Hizo un co-work En el panteón francés En el ¿Cómo saben? Los que construyen los narcos Que es este Púpula Capilla No No es capilla Les hacen un este ¿Cuál es la palabra? ¿Mausoleo? Un mausoleo Ajá Que el señor Slim sea un mausoleo Coworking Inteligente güey Bien cabrón güey Vi una vez Un español que janguea con narcos ¿Cómo se llama? Que está ahí como Haciéndoles preguntas súper incómodas Y pasándolas súper incómodas Imagínate Si entrevistara a Tom Holland Y a Jay Gyllenhaal Te veas así Pues imagínate estar con narcos Con un güey Que está apuntando a la cabeza Ajá Y tienen este En uno enseñan Que tienen cocina Dentro del mausoleo O sea que de repente Se meten allá Hacen unas quesadillitas Con todo un cababer Estos narcos Relax Ajá O sea que es como Para ir a celebrar Y te puedes meter a cotorrear Y te están cotorreando En un mausoleo Y que tiene jacuzzi Y todo el pinche mausoleo Y son de dos pisos Y la madre Ajá Mausoleo de dos pisos A aire acondicionado Todas las cosas Es como para que puedas Ir a celebrar al mortito Pisteando ahí Y algo le pregunta Como la del Benny El periodista al narco Como la del qué? Como la del Benny ¿Cuál es Benny? ¿Te acuerdas la película? El Benny Tócame la verga O el qué Donde sale el cochiloco güey Que le puso su Ah El infierno güey Ah pero ese es un mausoleo chiquito A ver estamos hablando Del de Slim carajo Un mausoleo verga ¿Qué va a haber En el mausoleo de Slim? Wi-Fi gratis Un co-working Un Slim virtual Que te dé la bienvenida Hola Bienvenido a Ya sabes como que tiene un flick Bienvenido a mi mausoleo Durante la vida Que dé cursos de emprendimiento Durante mi vida Es un chingo de varo Un putero Bienvenido Por eso Por eso Estás aquí Porque me mamas Ese güey es capaz De traer el El penacho Listo Neurosis y ánimo Una vez salvando el día Güey Arroben a Carlos Slim Que se lo traiga ya el Sumaya Si que se lo traiga el Sumaya Exacto Que lo preste para Y cambia todas las cucharas Que tiene ahí Si pinche Sumaya A ver si a donde van Al Museo Sumaya En la Ciudad de México Pinche Sumaya Brinquense los primeros ¿Qué? Cuatro pisos El Sumaya se ve de arriba Abajo Porque ahí ya llegas todo cansado Al último piso Todo Que aparte ni siquiera son escaleras Saben que el mexicano es tan huevón Que lo hicieron con rampa Con rampa O sea ahí vas Subiendo rampas Y ya que estás harto del museo Ahí empiezan a Dalís Renoirs O sea la parte chida del museo Está arriba Todo lo más abajo es Monedas Cucharas Cucharas de la realeza ¿Qué? No podía ser trasladado el micrófono El micrófono pendejo El penacho No sé Perdonando bien badía Leyendo Ay güey No se puede transportar Hasta dentro de como Diez años Está bien verga Esa salida ¿no? Disculpe AMLO Fíjate que te lo puedo mandar Pero en diez años Haría falta un avión De trescientos metros Para compensar Las vibraciones del traslado Ay Slim Hola ¿Me prestas un avión De trescientos metros? Ahí te va güey ¿Sabes qué? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál de los dos? ¿Sabes qué? Acabamos de hacer una rifa Y tenemos Ah claro Para mantener Manda Manda el presidencial Manda el presidencial La recogida del penacho Y Moctezuma Ya salió güey Ese es un puto uso Para el avión presidencial Carajón Ahí está Ese es un puto uso Para el avión presidencial Neurodizánimo una vez más Salvando La política La publicidad La mercadotecnia De este país Y ahora salvando Al penacho Moctezuma Es más Yo me puedo Ofrecer Para ir a detenerlo Durante todo el vuelo ¿Todo el vuelo? Que no se mueva así ¿Ven por qué les dice Que es un tipazo? Porque son como 10 horas De ida y 12 de vuelta Por eso Y 12 horas va a estar así Tú sabes que no me gusta Sentarme Yo voy a ir al lado Y te voy a decir Bro me voy a acostar Tantito Tengo sueño Pero a ver ¿Cuántos tipazos somos? Dos Podemos ir turnándonos Una hora y una hora Somos los Te lo dije hace rato Que te regalé unos tenis Yeezy de cumpleaños Primero tuve esta teoría Pendeja ¿Cuánto te costaron? Como 80 mil pesos No diga eso Porque la gente Piensa que es real No Ahí es donde se deja De ser tipazo Se te va a hacer tipazo Es que es un tipazo Es que este güey Es un tipazo Pero las palabras Que le dije Las palabras que le dije Estuvieron bien chidas Porque le dije Tú sabes que yo soy Batman Y tú eres Robin Y me dijo Me dijo Claro que no Tú vives deprimido y triste Y yo Ajá Como Batman Y tú Eres todo alegre Y yo Y le dije Y luego me sentí mal Porque Robin No tiene tantos superpoderes Como Batman No es tan pistola Y en eso dije No somos los Mario Bros Ándale Yo soy Mario Obviamente No tú eres Luigi No yo soy Mario Tú eres Luigi Somos los Mario Bros Pero te voy a decir una cosa Sin Luigi no hay Mario Y sin Mario no hay Luigi Por eso somos los Mario Bros O sea Sin Luigi no hay Mario Bros Somos los Bros Ajá Pero acá está el Mario Ya si escoges a Luigi Pues eso ya que no estoy yo Sí está bien Eres la figura pública Ok Te lo vamos a dar hoy Somos Mario y Luigi Pero no pueden El uno sin el otro Sin el otro O como Viruta y Capulina Chíñate un pará Ahora sí No güey Así ya queda parejo ¿No? Guarachín y guarachón Somos Slobotsky y Ricardo Pérez Que por cierto Tengo una fantástica Imitación de Slobotsky ¿Sí? Sí Es que no te ha llegado Slobotsky y me dijo Y justo iba con Ricardo Pérez Y llegó Ricardo Pérez después Y dije ¿Tú qué opinas de esto Ricardo Pérez? Y Ricardo Pérez dijo Con a los 25 Y ya Después llegó Jerry y dijo Arctic Fox Y luego llegó Jerry y dijo ¿Quién es? Arctic Fox Gracias por mandarme mis Tintes de pelo Que deberían de mandarnos A nosotros también No gracias Yo estoy bien con mi Look de ahorita Look se va a pintar El güero se va a pintar El pelo como el güero Cocón Sí Rosita Cabeza de cerillito ¡Fosfo, fosfo! Hay una Sexo servidora Puebla ¡Wow! Apenas Además Puebla Que sabemos que es de ultraderecha A plena luz del día Y a la vista de los pasajeros De un camión de ruta Una joven de 26 años Quien se hace llamar Como Annie Sexteen Ey, si tienes 26 años Ya no seas teen Nada más estás levantando Como este pedo De repente cuando busco porno Que sale como Hermano Ya ves que te hace como la traducción La traducción Ahí como directo Es como Hermano tiene sexo con su hermana ¡Guácala! ¡Guácala! Con su madrastra ¡Guácala! ¿Quién quiere ver eso? Ponle Güey escogiendo Ni siquiera se conocían hasta esta grabación Y mira Qué tal se llevaron Ese me da más la atención Oye, ¿qué piensa tu papá de esto? ¿Qué? ¿Step brother? ¿Fuck step sister? ¡Guácala, güey! ¿Qué clase de casa es esa? Teenager blows No, no es teenager Ya está en edad No le pongan teenager ¡Qué asco! Porque si fuera teenager Yo no lo querría ver ¿Saben quién sí? Sabemos de mucha gente que sí Incluso les da likes Sí, híjole Estábamos hablando Otra edad del grooming con likes De ese no se habla, ¿verdad? ¿Cuánta gente está cancelada este año? Pero yo veo muchas menores de edad en Instagram Que veo que mucha gente sigue Y su like Y les comentan Su comento ¡Qué guapa! Güey, se ven bien mal, güey ¡Qué guapa! Se ven bien mal, güey ¡Qué guapa! Se ven espantoso Si le decía a un amigo anónimo Que no voy a decir su nombre Dije, güey, qué pedo Que con que le comentas de repente Me gusta cómo se viste Bueno Annie Sextin se quitó la ropa Hasta quedar totalmente desnuda Esto en modo de protesta Para exigir mayor seguridad En el transporte público Así como también la repartura De centros de entretenimiento Vámonos a lo honesto Annie Sextin Esta y bolera Necesita ya este Flujo económico Se subió a encorarse Como promoción Para el lugar Pero de paso dijo Y la inseguridad En los transportes públicos ¿No? Ese ya fue Este De su cosecha Para activar Uno de los rubros Más afectados Es el entretenimiento Pues se cree que Estos serán los últimos En permitirles salir Luego de un largo tiempo De inactividad Muchos centros nocturnos Han tenido que cerrar Al no poder costear El pago de la renta Sí, o sea Todos los que estamos En el entretenimiento en vivo Nos cuesta trabajo Y aparte Bien o mal Todos esos lugares Son como antros Son bares Independientemente Al rubro que se nos ve Acabamos de grabar Y está Acabamos de grabar Comedy Central Frente a pantallas Sí Sale el 25 de octubre Mil maneras de reír Paco de Miguel Verónica Tussain Sabino, Danny Flow Y un servidor Unos tipazos Unos tipazos En especial Tipaces Porque está Vero Tipaxics Pero Dimos un O sea La industria Está ahorita dando shows Frente a pantallas ¿No? Por algo se creó este podcast Recuerden Por eso estamos limitados A 100 episodios El caso es que Su industria Trae Propuesta Annie Sexteen Te voy a decir ¿Por qué? Porque Annie Sexteen Al final está dando show Ningún comediante Se ha atrevido a decir Oigan Nos surge que abran ya Los centros de entretenimiento Ahí les van los chistes Y Los chistes van a ser Sobre la inseguridad En el transporte Para hacer una protesta Contra ello No Nadie se ha atrevido Sin embargo Annie Sexteen Motivada por la voz De un cabrón Que se ve que le está echando porras Porque Sí También no te paras sola Hola Buenos días ¿Cómo están? Yo soy Annie Sexteen Atriz Porno mexicana Y bueno Pues el día de hoy Vengo en protesta Por la inseguridad Que se vive En el transporte público En la ciudad de Puebla Y bueno También Porque no nos dejan Trabajar En los centros de turos Así que bueno O sea Imagínate Que vas tú sentado Así Ya saben Que este término Se usa aquí En el transporte público Y eso se sube una morra Tirar Desde speech Y es lo que me encanta Nos dejan a todos los vatos Así De espaldas En modo de protesta Me voy a desnudar Y bueno pues A quien no le guste Tápese los ojitos Se puede voltear Y bueno pues Quien quiera Y le guste Compartan Saquen sus celulares Para que puedan A bailar Venga Denle su follow ¿Verdad? Sí, sí ¿Y se empiezan a curar? O sea Ahorita está encurada Está desnuda Y ¡Qué horror güey! ¿Ves de repente Como todos Empiezan a sacar Los celulares Y están Como que ves La aplicación De cada uno Échale Échale Calladitos todos Todos calladitos Pero van Hay una morra Ahí que también Va grabando Todos con sus cubrebocas Van a decir ¡Pase para acá atrás! ¡Ay güey! Siempre pase para acá atrás Dice este güey ¿Qué? ¡Ay no! Ya llegó muy lejos Este video Este En este ¡Ay no! Ya no puede salir Ya no puede salir Güey Oye O sea Estaba bien la protesta Pero no tenía que Ibarla tan lejos Güey Y la gente Que se en el camión Participa de una manera Muy rara En ese país Vivimos En ese país Vivimos ¿Cómo diría Cristina Pacheco? Así nos tocó Aquí nos tocó Vivir Aquí nos tocó Vivir De comer y chofarril Denme mi puto Penacho De Moctezuma Ya mandé un mensaje Güey Para que vean Ya hablaste con Carlos Con Chuck Slim No con Andrés Manuel Para ver lo del avión Güey Carlos Slim Prestó mil ¿Cuánto puso? Donó mil millones de pesos Cuando empezó el COVID ¿Tú crees que uno tiene Para poner un avión? Remodeló reforma Para traernos Nuestro penacho Nuestro penacho ¿Ahora qué hicieron Los políticos? Lili Tellez Interrumpe Rueda de prensa De López-Gatell No, comparecencia De López-Gatell Diciéndole ¿El qué? El Racing Racing Aquí está Le voy a entregar Su cetro Pequeño virrey Del país De las camas vacías Y de los muertos En casa Con su lealtad A ciegas Al presidente Usted solo ha dado Palos de ciego Me permite Por favor Ya iba Y le da un cetro A la mujer ¿Quién sabe Qué carajos Le está dando? A ver Senador Alvin Tellez Usted exigió Respeto Yo le Un momento Por favor Un momento Y se va Ahora en internet Le están diciendo Esquizofrénica No se me hace justo Ya se ha mencionado La salud mental No es un referente No es una buena opción Para ocasionar Una burla Tomar una enfermedad La enfermedad Es en serio Hay gente Que realmente Tiene esquizofrenia Pero ¿Qué chingados Haces Relly Tellez ¿Qué haces? O sea Esto es nada más Para demostrarles Que cuando hablamos Mal del presidente Estamos hablando Mal de las pendejadas ¿Qué hace? Pero estamos dispuestos A señalar a cualquier Político Porque hacen unos Pinches shows O sea ¿Qué es este showcito? Se despertó Un día Y dijo Ya sé ¿Qué voy a hacer? Me voy a meter A la comparecencia De Gatel Y le voy a decir El duque De las camas Ay ya Tira un tweet Escribe una carta Cabrón Hasta Enrique Olvera Escribió una carta Mamadora Pero escribió una carta Enrique Olvera Márcala a tu mamá Márcala a tu mamá No te metas A la comparecencia De Gatel Mira No sé si entrar al tema Pero puta madre O que haga su grupito De Whatsapp Sí Hace su grupo de Whatsapp No sé Siempre lo hemos dicho Aquí Mastúrbense Ahí deja todo Lo que quieras Ajá Cómprate una alberquita De esas que se llenan Con una manguera Ajá Métete un rato A nadar un domingo ahí Métete un metas Al Senado ¿A qué? ¿Quién dijo? Oh Guau Ahora las cosas Están cambiando Sí Es que también Como ya se quedó Sin partido político Sí Anda como buscando atención ¿Verdad? Claro No había pensado ¿Qué onda? Acá ando levantando la mano ¿Dónde vemos? ¿Dónde? Sí, sí Se vienen candidaturas ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Una plurinominal? ¿O qué? Lo que sea bien me cae Lo que sea me cae bien Y Ay no sé Estos shows que hacen los políticos Por eso nos cagan a los comediantes A todos A todos En mi experiencia Ustedes lo expresan Ustedes lo expresan Que es lo bueno Pero mucha gente que estamos detrás Es honestidad falsa Es una honestidad falsa Y nadie aprecia Y nadie aprecia más Que te hablen en serio Por eso valoro tanto a Chave Que sigue desatada El domingo fuimos a una comida familiar Donde terminó perreando Aquí el video de cómo Chave está perreando Y de repente se volteó con mi tía Que estaba sentada con mi tío Y no sé O sea yo pasé Y ya traían un tema Y Chave un tequilita en la mano Y escuché cómo Chave le preguntaba a mi tía Ajá, ajá, ajá Pero o sea me vas a decir Que no tuviste otros novios Que te viniste a casar virgen Con tu marido Esto frente a los hijos de mi tía Y yo así ¿What? Chave estás desatada Corte a Chave perreando Perreando mal además Pero un saludo Pero ya perrea sola Ahora perrea sola Exacto Ahora perrea sola Está poniendo en tendencias Se está poniendo A la moda hermano ¿No? Sí pues te digo que Que me dijo una vez Le dije Chave Tienes que ir a más carnes asadas Te llenaste muy rápido Esta es mi tercer carne asada En la vida Es la tercera vez Que vengo a una carne asada Bueno ahorita que mencioné Las albercas estas para llenar Honestamente no Honestamente son una mierda Las alberquitas de jardín O sea parece una buena inversión Para la gente Este que no tiene alberca Es un mal día Es un mal día para la mamá Es un mal día para los niños Porque el morro que hace ¡A la alberca! ¿Cuánto tiempo tarda en inflarse? Deja tú Hay unas que ni se inflan Hay unas que ni se inflan Ajá Que nomás tienes que llenar Ya está el niño Con el traje de baño No se llena nunca la chingadera Para cuando se llena ya Empieza a atardecer Empiezan a caer hojas El agua se empieza a enfriar La experiencia deja de adquirir gusto Bueno no sé quién le orine Pero ¿Quién es el diseñador gráfico Que le pone mosaicos Falsos a esas albercas? O sea ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién le dicen? Oye ponle unos mosaquitos Para que la gente sienta Para que la gente sienta Que es una alberca real No es necesario güey Solo hazlo azul y ya blanco Rosa güey Tengo una alberca rosa Lleva mala atención que Vamos a emular los mosaiquitos De la alberca Para que esto parezca una alberca Aparte has visto las que son Como nada más pura parecita Y si se recarga alguien ¡No te recarguen los niños! Otra vez Se fue a la alberca O sea no se van realmente Como si fuera película de tornado Y se están ahogando Pero si ves como se les va Un chingo de agua ¡No! Eso fueron como seis vueltas Este Otra vez conéctale la manguera De agua caliente Y háganlo Con agua del boiler Para que salga caliente Terrible Es una terrible idea Esa mierda güey Pero bueno Está bien No Vale la pena güey Es un día feliz Para el Acapulco en la azotea Sí pero O sea mi tip es Que regresen las playas de Brar O sea yo sé que este no es buen momento Pero la gente se la pasaba verguísima ¿Cuánta gente se burló de las playas de Brar? Ay que las playas de Brar ¿Cuánta gente iba a las playas de Brar? Un chingo Había filas Había filas Porque aparte entrabas por tiempos ¿No? No sé cómo funcionaba Y órale Y los que siguen Pues no sé Pero qué bien se la pasaba a la gente Y si no te gustan las playas de Brar Estás celoso Porque hay algún amor ahí Hay fotos de gente besándose En las playas de Brar Aparte ellos estaban así Pasándose la vergüiza Mientras un güey Está en su casa güey Viendo una película de un santo Y llevándoselo a la verga Quejándose Ajá Así Quejándose en High Five O lo que tuviéramos En ese entonces En MySpace Nada más las fotos De las playas Están horribles Pero la gente es feliz Ajá Pero la gente está feliz güey Comiendo sabritones en tu casa Ajá Encerrado en tu pinche castillo güey Ajá Tú eres la bestia De esta historia La bella es la gente Que está disfrutando En las playas de Marcelo Ebrard Este gran clásico Que tuvimos en la Ciudad de México Durante algunos Ellos traían el ánimo Hace un par de años Ellos traían el ánimo güey Es correcto Mientras tu amigo Está en una esquina Se acaba el ánimo Se acaba la La diversión Ahora Si llevas muchos amigos A reuniones Mala idea siempre ¿No? Es un poco Pasado de lanza ¿No? Tienes que avisar Ajá Exacto O llegas con suficiente Eh güey Vienen tres amigos míos Y cada quien Trae su docecito Su cooperacha Para la banda Que es algo Muy importante Yo siempre he dicho Si vas a una fiesta Aunque te inviten Mínimo lleva Lo que tú te vas a tomar Y cualquier cosa Ponlo en la mesa Donde está todos Pero pues güey A mí me gustó un bacardí Pues mira ahí traje una botita De bacardí Yo voy a estar tomando de ahí Y si gustas agarra hermano Todos hiciéramos lo mismo Pero eran unas pedas Serían todavía más grandes Las pedas Como si México no supiera Ponerse pedotas Entonces estaba el otro día En una reunión Y una persona Llevó a mucha gente Y la persona de la casa Estaba así ¿Por qué no me avisas Que llegas con un puto Equipo de FUT7? O sea no era literalmente Un equipo de FUT7 Rentar sillas Pero traía a los Basket Boys Traía a este A los Caligaris De repente entraron De repente entraron Los fabulosos Cadillacs Acá Entró todo Panteón Rococo De repente entran Doce Rastaparis Este Amantes del SCA Y así Así no Así no Hay que ser La Equitativa La equitativa La buena onda La Ser una fantástica persona Ser una fantástica persona Pensar en tu entorno No solo en ti Sino en tu entorno Ya has hablado antes Un poquito de eso En neurosis ánimo Que el entorno Lo genera uno Y el buen ambiente Lo genera uno Y la gente se da cuenta Y dice Ese güey es un tipazo Pero ¿Sabes cuál es la importancia Del tipazo? No importa lo que diga la gente Tú solo eres tipazo Ajá Tú solo eres como Porque sabes que estás haciendo las cosas bien Ey hay que echarnos unos shots Con la botella de Bacardí Y tú de lejos lo volteas a ver así Dice Yo les di esa botella Se diviertan chicos Me encanta que se diviertan O sea un tipazo eres De los que no esté invitado Pero llegas con el de la casa Y dices Oye que bueno que nos invitaste Sí güey Así como que oye Pero siempre es bueno preguntar Oye ¿Cuánta gente puedo llevar? Y muy importante Tú Cuando volteas a ver un crew grande Decirle Oye ¿Por qué no le preguntas a tu amigo? Ajá Oye ¿Entramos todos güey? Sí puedes entrar como Panteón Rococoa Ese cumpleaños güey Porque digamos que ahorita Digo Los hogares Estadísticamente No son muy grandes No No Y este Regularmente entre jóvenes Donde rentamos Y todo esto Pues son casas pequeñas ¿No? Departamentos chicos Y pues ¿Qué? Estamos cinco A gusto Llegan Ahora sí que Los Cadillacs papá Pues Olvídate ¿No? O sea no están No están Nos referimos a grupos grandes De personas Como grupos de Bueno Ahorita Dani ya dijo Es Libnos También es Libnos El mareachig Gamamil Ya bailan Ya bailan también Llegan y acaban bailando Ya perrean los Gamamil No manches güey Ronaldo tiene COVID Bien sin síntomas Y en aislamiento Sí güey El hombre es una máquina Sí Tiene Tiene máquinas de nitrógeno En su casa Para conservarse Para conservarse Sí no Ahí no le va a pasar nada A Ronaldo Pero Está bien cabrón O sea que Imagínate Por ejemplo Él que tiene gente Que le hace masajes diarios Lo que le invierte A su cuerpo Ronaldo Y yo siempre pienso esto Cuando me siento muy mal O sea Si ya te estás echando Una chela en domingo Así como ¿Qué mal la jugada hizo ese güey? Vóltate a ver O sea Cuando veas a Lebron James Ganando el título Con los Lakers Y digas Ese pinche viejo Me cae gordo güey Ni sabe Ni sabe de técnica Vóltate a ver E imagínate Esta es la parte más dolorosa Imagínate Cómo sentiría Uno de estos deportistas Si amaneciera un día Con tu cuerpo O sea No Imagínate a Lebron James Diego Sanasi me dijo Que Lebron James invierte Un millón de dólares En conservar su cuerpo al año ¿Qué? Imagínate Ese güey se levanta Un día Y tiene tu pinche panza La mía güey Me va a atacar a mí Se levanta Y voltea a ver esto güey Y se cansa Por bajar las escaleras Y dice ¿Qué es esto? No Yo no soy así Y abre el ref Y yo en el cuerpo de Lebron ¡Wow! Aprendo tu ref Y tacos de canasta güey ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Necesito Necesito un jugo de aranda ¿No? Algo natural Oye quiero mi jugo de mil frutas ¿Qué es este pinche bote de casa de Toño güey? ¿Por qué hay bolillo en la alacena? ¿Por qué es el débit? A todos le ponen un bolillo a los chilangos En fin Sean el Lebron James de los partidos llamados Vida Sean el Cristiano Ronaldo del partido llamado Vida Enfrenta las cosas hacia adelante Rómpete el culo en la cancha Que pues para eso estamos ¿No? O sea México se va a hundir Mientras Tipazo Rómpete el culo en la cancha llamada Vida De aquí hay que ser una México Yo creo que los que más se la rifan en la vida Son los tipazos ¿Tú crees que? Wow Yo creo que ya también hay que meter un contador De veces que dices tipazo Y aparte Recordad que esa teoría es de Juan Carlos Escalante La del tipazo Tú eres la del fantástico Tú decías que traer la de ser fantástico No es que yo soy fantástico En el episodio pasado Que nos tuvimos súper Caño West Es Dios Es Dios llamándome ¿Escuchan ese sonido? Sí Es Dios llamándome Para decirme que soy un tipazo Aquí se termina Nebron Si se animó Sean el Messi en la cancha Y el Lebron en la vida Oye dile a Jesús que ahorita bajamos Ánimo Una y otra vez Porque no todo se va a acabar Ánimo Volvamos a empezar